¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark, donde lo dejamos justo en el capítulo anterior con nuestro Indominus Rex Especial nuestro Indominus Rex con genes extraterrestres, chicos Y bueno, como en el capítulo anterior tuvimos un montón de likes, vamos a ir a domesticar hoy un gran Spinosaurus Pero lo vamos a ir a domesticar de una manera increíble y no un Spinosaurus normal, no Va a ser un Spinosaurus místico, un Spinosaurus muy raro, ya lo vais a ver vosotros Porque nunca habíais visto un Spinosaurus como el que vamos a domesticar hoy, os lo aseguro ¿Queréis verlo? Quedaros hasta el final del capítulo, ya lo vais a ver, qué chulo va a estar Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a donde Cabezona Y lo primero que voy a hacer es mover el micro, ahí está, perfecto Y tenemos que buscar, ¿vale? Porque Cabezona le ha dado la orden a Científica, que está aquí arriba De crearnos una cosa especial para domesticar al Spinosaurus Ahora mismo tenemos lo que es, la silla de Spinosaurus ya disponible, ¿vale? Y tenemos también un montón de balas y la escopeta Madre mía, Stendan nos lo han dado al final Madre mía, durabilidad Y daño del arma Uff, me parece que es la mejor escopeta que me han fabricado nunca en realidad ahora mismo Vale, perfecto, pues entonces lo que vamos a hacer es pillarle ahora A Científica lo que nos estaba preparando Y vais a flipar con lo que es Porque bueno, muchos de vosotros ya habréis visto lo que son las puertas tech y demás, ¿verdad? Cómo se abren, cómo se cierran Cómo tenemos por aquí todo Ostras, esto todavía no lo tenemos con electricidad Tenemos que solucionarlo cuanto antes, ¿eh? Hmm Bueno, ya habéis visto más o menos cómo se está haciendo nuestra base Todavía no están en ello Pero bueno, no pasa nada Y aquí ya tenemos un montón de cositas Que vamos a necesitar para tamear al bicho Como puede ser la armadura tech Un rifle tech para defendernos de los malvados Vamos a decirlo así Esperad un momentito que me voy a ir poniendo esto Ostras Nada, no he dicho nada Oye, me pregunto si Si se le podrá poner el casco tech a No, no se le puede poner ¿Os imagináis que se le podría poner el casco tech a la bicha esta, chicos? Sería genial, la verdad Vale, vamos a ponernos esto, 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 esto y esto Perfecto Y nos ponemos aquí el rifle En principio el rifle se recarga solo, como muy bien sabéis Le damos aquí a reloaz ¿Ya está cargado? Sí, ya está cargado, perfecto Vale, muy bien, genial Vamos a pillar entonces Y vamos a cargar lo que es la armadura Ya sabéis que luego se va cargando sola Pero ahora mismo, si no la cargamos nosotros No va, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, pillad Oye, también podríamos hacer una cosita, chicos A ver qué me decís Pero esta armadura la podríamos pillar en el servidor Si os parece, si queréis, ¿vale? Si queréis la podemos pillar también en el servidor O sea que si me dejáis más de mil likes en este vídeo La pillaremos también en el servidor Y iremos a hacer alguna raideada o algo con la armadura tech A ver qué os parece Así que vamos a ello Y vamos a volar ¡Ay, qué mal! Esperad un momentito Guardamos esto Y vamos a volar ¡A lo Superman! Ahí está Perfecto ¡A lo Superman! Está súper chulo, chicos Bueno, ya sabéis que tenemos que llegar Hasta la isla del volcán, en realidad Así que quizás ahora cuando pasemos el mar Podemos ir a toda leche Eh... Andando a toda leche Por la tierra A ver si encontramos algo divertido ¿Vale? También tenemos que conseguir comida Así que tenemos que matar a algún dinosaurio Que nos encontremos por ahí Perfecto La verdad es que está bastante bien Lo único malo que veo de esto Es que no puedo bajar la vista Y que solo puedo fijarme al frente Es un poco... Es un poco caquita Pero bueno En ese sentido Pues bueno, no... No se puede hacer otra cosa ¿Estáis oyendo el Jhin? Ese Jhin es cada vez que consume algo de elemento Vale, vamos a bajar para aquí Bueno, vosotros igual no sabéis una cosa Pero mirad Ahora os lo voy a enseñar Bueno, aparte de que no hay daño por caídas Eso sí, consume un montón Lo que es el daño por caídas ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Poquito a poco ¿Vale? Y vamos a Bajar poco a poco Ahí está Porque así Si nos quitamos el daño por caída Consumimos menos elemento De hecho, no sé si sabíais esto Pero... Ti, 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 ti Bueno, ya lo había enseñado En un vídeo mío Pero se puede correr Por encima del agua ¿Vale, chicos? Es una cosa Guapísima en realidad Mire, tenemos ahí un dodo Tenemos ahí en realidad Un dodo Un dodo alfa, eh En realidad Es un Mew Pero que leches Pero que leches el Mew este, chicos Vale, vamos a ver si podemos matar al Pegomastas estos Que les tengo un odio Les tengo un odio a estos Pegomastas, chicos No le hemos dado ni uno, en serio No, 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 no Compis, 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 compis Uh, los hemos matado, ¿en serio? Uf, hace muchísimo daño esto, eh Mucho más de lo que yo esperaba, en realidad O sea, no sé si os acordaréis, pero Esto es un Gerboa, en realidad, creo, ¿verdad? Creo que lo podemos domesticar si le metemos vallas o algo Eh... Hembra Mew, vamos a domesticarlo, chicos Lol, lol, que no se duerme ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué no se duerme? Mew, que te queremos todos Seguro que mis suscriptores quieren tenerte Vale, ya se ha dormido Madre mía, lo que nos ha costado, tú Le he metido tres vallas porque... Vale, tenemos que hacer así Lo que pasa es que con el Tech Tier Es lo malo, que se va... Se va cambiando de un lado a otro Vamos a ver, le metemos ahora las vallitas Eh, vamos a meterle uno de estos De hecho, forzar uso Eh, le vamos a meter esto, esto Vale, perfecto Madre mía, como está haciendo caquitas Pobrecito Vale, y vamos a tirar esto, esto, esto y esto Perfecto Vale, pues nos vamos con Mew Qué bien, hemos cogido unas heces pequeñas Qué bien, madre mía Mirad, tenemos a Mew Qué chulo Mew, ¿verdad? Ya tenemos un Mew Vale, chicos, pues lo que quería hacer era esto Ir por aquí Ya vais a quedaros sorprendidos Porque se puede venir corriendo por aquí Y revientas todo lo que pillas a tu paso Ya veréis, os vais a fijar Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Y bueno, mirad, ahora estamos andando por el agua, en realidad Está chulo, ¿verdad? Y además lo bueno es que no podemos... Yo creo que viajo más rápido así, de hecho Que... Creo que viajo más rápido yendo así Que yendo... Eh... De manera... De manera normal, vaya Cuando llegue a tierra, en cuanto llegue a tierra Me voy a poner... Para correr hacia la isla del volcán De hecho, creo que me voy a quedar por aquí Sí, justo aquí me voy a quedar, perfecto Y nos vamos a apuntar hacia la zona de la isla del volcán Muy bien Y no os preocupéis porque... ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué leches ha pasado? ¿Habéis visto que le he metido un tiro y... Y como que lo hemos matado? ¿Qué leches ha pasado, chicos? No tengo ni idea, pero bueno Vámonos para... Madre mía, que viene más gente por ahí Vámonos, corre, corre, corre Perfecto Nos vamos para la isla volcánica ¡Qué leches ha pasado ahí! Si sabéis lo que ha pasado con el Sarcosucus ese ¿Qué suena, tío? Si sabéis lo que ha pasado con el Sarcosucus ese Me lo decís, chicos Bueno, en principio cuando atraviesan una piedra Lo que pasa es que vamos tan rápido Que no se carga lo que es el... El tema de... El tema de... De que se rompa la piedra Pero bueno Vale, en realidad tenemos que ir a esa isla de allí, chicos Vamos a intentar limpiar un poco la isla de bichos ¿Vale? Con el Rifle Tech Y luego nos vamos a volver con el Spinosaurus Que os había comentado ¿Esta piedra también la romperé? Creo que sí, ¿no? Sí, también la rompo O sea, esto es increíble en realidad Y en realidad si escucháis Tampoco gasto tantísimo elemento O sea, gasto más yo creo ¿Eh? Volando A los bichos que le... Que pasamos por al lado También le... También le damos, chicos O sea, también le pegamos un... Un golpe Pero bueno, yo creo que voy mejor Yendo así corriendo Que yendo... Que yendo volando en realidad Porque gastamos bastante menos elemento Qué chulo, Miu ¿Qué pasa, Miu? Madre mía los ojos que tiene Tiene los ojos... Tiene unos ojos de velocidad ahora mismo De la leche Ostras Vale, tenemos que bajar por aquí Ostras, ostras ¿Estáis viendo lo que hay por aquí? Uf Hombre, que venía Ya decía yo, tío Digo, está viniendo el tío este Creo que lo hemos matado Uf, 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 uf ¡No! ¿Pero qué me ha matado, tío? ¿Qué me ha matado, tío? Venga ya Bueno, chicos Ya estoy de vuelta Y no sé qué leches ha pasado Pero ahora lo que prefiero hacer es prevenir Antes que burar O sea que paso Pero paso totalmente De tocar el suelo Si no es en algún lado Que sepa que no me va a pasar nada De verdad Como por ejemplo aquí Vale, vamos a ver si podemos matar a esos bichos A base de tiros Porque exactamente no sé cuánto daño hace esto O sea, es algo que no sé Vamos a hacer a ver al giganotosaurus ese Parece que tarda una burrada en llegar hasta allí, ¿verdad? Tarda una burrada en llegar, tío A ver cuánto me hace falta para matarle Uf, es que se quedan ahí Se meten ahí abajo y no los veo Vale, vamos a ver el espinosaurus ese El espinosaurus, el giganotosaurus Tin, 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 tin Pues no le hemos hecho tanto daño, ¿verdad? No le hemos hecho tanto daño, en realidad No sé exactamente Cuánto merece la pena este rifle, en realidad Es que no le hemos hecho tanto daño, en realidad Eso es lo que me preocupa Que no le hayamos hecho tantísimo daño Vale, creo que vamos a tener que usar nuestra arma especial Vamos a tener que usar nuestra arma especial También hay un mystic giganotosaurus, ¿verdad? Vamos a dormir a todo el bicho que pase por aquí ¡Ostras! ¿Ya se ha despertado? Ya se no le doy, por alguna razón ¡Ostras! ¡Qué rápido se despiertan los giganotosaurus, ¿verdad? O sea, no podemos contar con ellos Ni de... Ni de Fly Madre mía ¡Qué bueno soy! Disparando No me llamarán el mejor disparador del mundo ¿No? Vamos a ver ese Al Tesla ese Ese ya Os acordaréis de él ¡Ostras! ¿Y esto qué es? ¡Qué bueno soy! ¡Disparando! ¡Por favor! Lo tengo aquí al lado y... ¿Qué leches? 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 Vale, no entiendo muy bien por qué huye Porque ese bicho me daba más miedo a mí Que lo que yo supongo que será lo que le pueda dar yo a él ¿Pero qué leches a este bicho? A ver, amigo Ahí no le doy A ver, vamos a ver Tú, amigo Te tienes que dormir, a ver Que no, que no No se duerme este bicho, chicos Bueno, 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 bueno No tengo ni idea No se duerme, chicos Por lo que paso de ese bicho A ver, por aquí abajo Había visto antes un giganotosaurus mecánico De estos biónicos Que no entiendo muy bien qué hace por aquí Bueno, ese a dormir El Tesla ese también Mira que se va a ir a dormir Si es que lo agarro Eso sí Lo primero lo tengo que agarrar A ver el Tesla Ahora está quieto No puedo fallar Vale, perfecto Soy malo pero no tanto, ¿verdad? Vale, 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 vale Por ahí hay un bicho de esos extraterrestres Que ha dormido a un A un brontosaurio gigante Vale Y creo que la zona más segura Para ir a domesticar Espinosaurus de estos ¿Por qué no lo duermo? Vale, ahora sí Ahora también Vale Creo que la zona más segura Es dormir A estos bichos de aquí Ostras, los espinosaurus, ¿no? ¿O qué? Espero que lo puedan Montar luego después de esto Vale, 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 vale A ver, el Argentavis este Al suelo Vale, ya está, ya está Ya está dormido Vale, vamos a ir a dormir A este de aquí, chicos Vamos a ir a domesticar A este de aquí Al que está más cerquita Creo que nadie nos ve aquí, ¿verdad? Por aquí nadie No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¡Oh, oh! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No, no, que está huyendo ese No te, no huyas, no huyas Que vas a venir para aquí Que lo estoy viendo Vale Le tenemos que meter esto ¡Ah, pero no hemos matado a ningún bicho todavía! Vale ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Vale, ha llegado el momento de matar a alguien A este bicho Lo siento, lo siento, amigo Pero tienes que morir Para que nosotros podamos domesticar Ostras, como empuja esto, ¿no? No le veo, tío Ahora, así sí ¡Uh! Que ha salido volando Ven aquí, ven aquí Madre mía Se ha sobrecalentado el arma Vale Y a este lo podemos matar igual Al Tesla este Se sobrecalienta el arma, tú ¡Eh! ¡Qué leches! ¿Qué leches es esto? Se sobrecalienta el arma ¿Qué leches es esto, tío? Déjame en paz ¡Qué leches le pasa el arma, tío! Vale Nada, oye Que se sobrecalienta Pues tenemos que encontrar algún bicho normal Mirad El giganotosaurus El giganotosaurus El El bicho ese ¡Ostras! Que huye Que huye Un carnotaurus Oyendo, chicos O sea Lo que no he visto yo en la vida Pasa en esta isla O sea Lo que no he visto Lo que en la vida he visto yo en esta isla Vamos a la isla de allí enfrente Para pillar algún bicho normalito Que matar y poder conseguir la carne Porque vamos Esto ya Esto ya es la leche O sea Es increíble Pero habéis visto como huían Huía un carnotauro ¿Vosotros habéis visto alguna vez un carnotaurus huir? Bueno, excepto cuando lo vais a domesticar igual Y está a punto de dormirse Que dices ¡Ostras! Ya está a punto de dormirse Y vas a toda leche A intentar dormirlo Pero vamos Yo en otras ocasiones Los había visto nunca huir Mira, este Este todo va a ser nuestro Nuestro amigo Dodito Ven aquí Madre mía El dodo Tú ¡No! No te comas al dodo Vale, vale Vale Aquí, aquí Aquí hay un dodo Dame comida Queremos carne Queremos carne Me ha dado carne Me ha dado de todo Menos carne Aquí, carne Madre mía Me ha dado carne Para mí Un dodo ¿Pero qué leches? Por cierto Miu no sé dónde leches está Chicos No lo he encontrado Ahí está Pasamos de Correr A volar Bueno, tengo muchas ganas De pillar al Al Spinosaurus Es en realidad Creo que hay un Tesla Por ahí tocando las naices Vale, vale, vale El Tesla este A ver Dormido Ah, perfecto Vamos a meterle comida Forzar uso Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Vale, vale, vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos No sé qué niveles Ni me importa 599 Pues no es el mejor Que podríamos haber pillado Yo creo ¿No se puede montar Este bicho? Ah, se puede montar Directamente Sin nada Madre mía Vale, vale Y nada como un Spinosaurus Que eso es lo bueno Los Spinosaurus Ya sabéis que son Muy buenos nadadores Chicos Bueno, y si no lo sabíais Os lo digo yo Aquí está Perfecto Increíble Mirad que bicho Más raro O sea Es increíble Lo raro que es este bicho ¿Eh? O sea, lo estáis viendo ¿Verdad? O sea, es extremadamente Raro este bicho Vale, vamos a llegar Hasta el Ark Es una pena Es una pena porque Podría haber pillado El... 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 No sé Algún mod de clúster O algo así ¿Sabéis? Y poder descargar dinosaurios Donde... Al lado de mi casa Ostras No, no Que este duerme, eh Este hay que tener cuidado Que ese era un... Era un badass, ¿vale? Era un badass de veneno Chicos Y hay que tener mucho cuidado Con esos Ahí está Muy bien Venga Nada Pues la verdad Es que va mucho más rápido Por... Por agua Que por... A ver cómo gira En el agua No gira mal, eh No es ninguna tontería Tener un Spinosaurus Para nadar Ajá Ajá Pues vale, chicos Nos vamos a llevar El Spinosaurus A casa Así que de momento Por aquí voy a dejar El capítulo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Suscribíos Like Y... Nos veremos En el siguiente capítulo Suscribíos Que subo dos capítulos Al día Saludos a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!